Cami, ya dejé de tomarte fotos, por favor. ¿Estás loca? Cada vez tengo más seguidores. A ver. Mira lo que me puso Samurai. ¿Quién es Samurai? Un seguidor enamorado. No, es más que eso. Eres la más hermosa y especial de todas. Ay, está lindo. Pero ni siquiera lo conoces, Camila. Claro que sí. Sí, platico con él desde hace un mes todos los días. Me refiero a de verdad. O sea, usa un seudónimo y su foto de perfil es un dibujito japonés. Para que te enteres, a él le cuento cosas que ni a ti te cuento. Y eso se supone que somos mejores amigas, ¿no? Pues es que hay cosas que la verdad tú no me puedes entender. A ver. O sea, si son tan amigas, entonces ¿por qué todavía no se han visto? ¿Cómo? ¿Todavía no se han visto en persona? No, pero eso sí está raro, ¿no? Como dice el dicho. Cree en lo que tientes y veas. Lo que no, no lo creas. ¿Y qué quiere decir? Es obvio. Ese tipo podría ser cualquiera. Solo imagínate si es un rabo verde, pervertido y asqueroso. O un secuestrador. No sé, Camila. No inventes. Qué exagerada. Bueno, van a querer otra cosa para llevar hoy. No, nada más. Nada más. Muchas gracias, Pato. A ver, si los valores de los catetos A y B es 3 y 4, ¿cuánto mide la hipotenusa? Ni yo qué sé. Ay, Camila, utiliza la fórmula que te acabo de dar. Es facilísimo. Ay, pues lo será para ti, pero para mí no lo es. ¿Entiende? Pues es que ya deja el celular que por eso no entiendes. A ver, no me grites, ¿ok? No sé matemáticas, pero no soy sorda. ¿Por qué discuten? Estaba en una llamada y no escuchaba nada. Ay, perdón, ¿hicimos mucho ruido? No, no, no te preocupes. ¿Qué pasó? Pues es que no entiendo matemáticas. Mi mamá tiene razón, soy muy tonta. No, no te digas así. A ver, ¿y entonces por qué no entiendo el teorema de Pitágoras? Pitágoras. Mira, el que te lleve más tiempo no significa que seas menos inteligente. Lo que pasa es que tienes otra forma de aprender, nada más. A lo mejor no te interesan las matemáticas. A ver, dime, ¿qué te gusta? Pues me gusta leer, me gusta patinar, pero lo que más me gusta es dibujar. Mire, aquí le enseño uno de mis dibujos. ¿Esto lo hiciste tú? Sí. Oye, está muy bien. Eres todo un artista. No exagere. ¿Esta quién es? Pues sí, llámalo. ¿Qué onda, pa? Hola, mi amor, ¿cómo estás? Mira, ¿ya viste el talento que tiene Cami? Sí, ya se lo dije, pero ella nada. Prefiere estar con la nariz en el celular, ¿verdad? Ay, ¿y eso qué? Pues que podrías estar tomando clases de dibujo, ver tutoriales de YouTube, no sé, en lugar de estar perdiendo el tiempo en Instagram. Ya, ya, no seas ñoña, ya, párale. Ay, no. Bueno, ya, aquí las dejo para que sigan discutiendo. A ver, ¿y ahora qué? Ya me vas a ir. Estoy poniendo atención. No, no, ninguna disculpa, ¿qué te pasa? Ve las cosas que son, estoy trabajando y no me contestas mi maldito mensaje. Me seguí en platicar contigo, ¿sabes? ¿En dónde estabas? Se la armó cuando nací. No, 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 tus justificaciones no me sirven de nada. ¿En dónde estabas, de verdad? No. No te escucho. Pero sí extraño tener uno. Habla. Mi mejor amiga tiene al mejor papá del mundo. Yo quiero lo que se me antoja cuando yo quiero a la hora que yo quiero. Me vale, me vale. ¡Cállate! Ya, ¿bueno? ¡Bueno! ¡Bueno! ¿Por qué te quedas callado si estoy hablando? ¿Por qué? ¿Estás loco? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cómo va la traducción del libro? Ahí va. Yo creo que en un mes ya lo termino. Al fin, qué bueno. A mí la verdad me fue muy mal en el trabajo. Esta semana ha estado muy... Oiga, no, por favor. Por favor, dejen los celulares. Yo trabajo todo el día. Quiero llegar a la cena con mi familia a platicar sin celulares. Tiene razón, mi amor. Tiene razón. Perdóname. Ya. Leti, por favor. Cami se volvió loca. ¿Qué pasó? Ay, sí se volvió loca. Oye, pero está muy chava, ¿no? No, caray. No, pues, sí se pasó. Ay, es que yo hablé con ella, pero de verdad es que no entiende. A lo mejor es una travesura nada más. ¿Una travesura? ¿A su edad? A ver que lo haga tu hija. Ah, tienes razón. Bueno, ¿y por qué no hablas con Sara? Su mamá no le importa. Por eso, ella tiene que saber a lo que se está exponiendo Cami. ¿Cómo va a ser eso? Tú no sabes la clase de loco que está viéndola. Y con lo influenciable que es, no. Exacto. Debe ponerle límites. Ay, no, pero no hables con la mamá de Cami. Se basa por enojar conmigo si lo haces. ¿Cómo estás? Hola. Oye, la verdad me gustó muchísimo tu foto. ¿Qué te parece si nos ponemos de acuerdo y te invito a salir? ¿Te late? Me gustaría. Vale. Pues, luego nos vemos. Sí. Hola, Camila. Amiga. Marcos, ¿me invitas a salir? Sí, obvio. Pero la foto es de mi desnuda que subiste. ¿Cómo se te ocurre? Ya, no seas ñuña. No me digas así. Sabes que me choca. Y yo odio que me critiques todo el tiempo. Es que cambiaste mucho, Cami. Ahora te la pasas hablando de samurái y nada más. ¿Y qué? Gracias a él tengo 200 seguidores nuevos. No entiendo. Pues, ¿qué haré me rato a subir la foto? ¿Le hiciste caso? ¿Estás loca? ¿Y si te pide hacer algo más, qué? ¿También lo vas a hacer? ¿Crees que soy tonta o qué? La neta, sí. ¿Qué? ¿Me perdonas? Sí. Mira, él es samurái. Te dije que no me engañaba. Está guapo, ¿no? ¿Pero estás segura que sí es él? A ver, ¿y quién va a ser si no? ¿Por qué no te puedes alegrar por mí una vez que me pasa algo lindo? ¿De qué hablas? Pues que tú lo tienes todo. Y no sabes lo que se siente ser yo. No, 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 no.